¡Chao! Este es el baño, ¿viste que baño? Este es mejor que el de mi casa. ¿Viste un youtuber? ¿Viste un youtuber? Así te vemos en lo que nada con el celular. ¿Viste? Miren, las mismas cosas acá me ponen. ¿Estamos en el centro? Es grande la falda. Ah, porque no estamos en la falda, estamos muy hermosos. Yo no conozco el centro de acá. Están muy defined por el grupo no tiene un centro. De forma de adelantarnos con la jarra. Se encuentra hasta el centro de acá. Aquí ya está mi ave. No. ¡Para allá! Hola, ¿qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.